Tego, Tego Mi otra botella, botella Soy yo, soy yo Yo, yo Mi otra botella, botella Soy yo, soy yo Flow Music Soy yo, soy yo Mi otra botella, mi pana, los consejos se pagan Soy yo, soy yo Mi otra botella, cojito Los consejos se pagan Toma que venga esta hora Y le perdón a tu señora Venga a beber conmigo Solo un rato, amigo mío El miedo me amenaza Será por una cosa u otra Adriana no está en casa Ella no quiere estar conmigo ¿Qué no daría yo por ella? Ahora que todo está perdido Ven, busca una botella Y embriagame contigo Hoy tiene que me dejar dormido En breve primavera Y no dejó una huella Ay, amigo mío Pero tú eres un botoño Porque tú lloras, brother Esa gata no es una topmodel Si se fue Que se busque a otro que la tienda Que le soporte su jodienda Fíjelo tranquilo Que se vaya como vino Alguien que haga lo que quiera con su adiós Tú me vas a poner con sacadería A llorar por tontería No sufra por porquería Que no valía yo por ella Ahora que todo está perdido Ven, busca una botella Y embriagame contigo Hoy tiene que me dejar dormido En plena primavera Y no dejó una huella Ay, amigo mío En otra botella, mi pana Los consejos se pagan En otra botella, mi pana Los consejos se pagan Que no valía yo por ella Ahora que todo está perdido Ven, busca una botella Y embriagame contigo Hoy tiene que me dejar dormido En plena primavera Y no dejó una huella Ay, amigo mío Y no dejó una huella Y no dejó una huella